Esa noche te vi tan solita en la pista Disfrutando del baile con tanta pasión Tu silueta perfecta y tu cara bonita Provocaron en mí una fuerte atracción Verte, tenderte, un herrera ambiente caliente Siente en tu vientre el ritmo de esta canción Ven y baila contigo Vamos a ser lo atrevido, bailar pegadito juntando el ombligo Si tú quieres podemos llegar más allá de lo que está prohibido Y en tu cuarto o el mío te quitamos el vestido Ven y baila contigo Vamos a ser lo atrevido, bailar pegadito juntando el ombligo Si tú quieres podemos llegar más allá de lo que está prohibido Y en tu cuarto o el mío te quitamos el vestido Y así suavecito te llevo a la cama Descubro el camino que enciende la llama Subo tus latidos sintiendo el vibe en de tu cuerpo vibrar Vamos a gozarlo que la noche es larga Y siento en tu piel que no aguantas las ganas Y sé que tú y yo haciendo el amor vamos a terminar Claro Si ya llevamos tantos años Baila República Dominicana Javier de Miami Y nos tenemos ganas Jaja Temerte, temerte Humer en el ambiente caliente Siente en tu vientre El ritmo de esta canción Ven y baila contigo Vamos a ser lo atrevido Bailar pegadito juntando el ombligo Si tú quieres podemos llegar más allá de lo que está prohibido Y en tu cuarto o el mío te quitamos el vestido Ven y baila contigo Vamos a ser lo atrevido bailar pegadito juntando el ombligo Si tú quieres podemos llegar más allá de lo que está prohibido Y en tu cuarto o el mío te quitamos el vestido Ven y baila contigo Ya nos vamos Ya nos vamos güera Se va el circo Es mes Y dime vina Jaja ¡Muy bien! Jajaja Jajaja Gracias.